Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. Paz y bien mis queridos hermanos, el 25 de noviembre estamos celebrando a Santa Catalina de Alejandría, patrona de las solteras y estudiantes. Se cree que Santa Catalina nació en Alejandría, Egipto, a principios del siglo IV. Parece que esta Santa Virgen fue distinguida mayormente por la nobleza de su nacimiento, como también por su hermosura, riqueza y erudición. Siguiendo su conversión a la edad de 18 años, por una visión de María y su santo hijo, Catalina predicó el evangelio por toda Alejandría. También condenó al emperador Mangesio por perseguir a los cristianos. Luego, 50 de sus conversos fueron quemados en el fuego. Mangesio ofreció a Catalina un casamiento real si renegaba la fe. Considerándose esposa de Cristo, ella le rechazó y terminó en la cárcel. Estando ella en prisión y Mangesio ausente, Catalina convirtió a la esposa de Mangesio y 200 de sus soldados. Todos fueron ejecutados. Santa Catalina también fue condenada a muerte. Fue puesta en una rueda con púas y cuando la rueda se rompió, ella fue decapitada durante la Edad Media. La consideraban como una de los 14 santos protectores. Y fue una de las voces que Santa Juana de Arco escuchó. Y recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Gracias. Gracias.